Este amor apasionado, anda todo alborotado Por volver, voy camino a la locura Y aunque todo me tortura, se perdí Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento De perder, tú tenías mucha razón Un brazo al corazón Ven, volver, volver Ven, volver, volver A tus brazos otra vez Llegaría hasta donde estés Volver, volver, volver A tus brazos otra vez Llegaría hasta donde estés Quiero volver, volver, volver A tus brazos otra vez Yo siempre te Quiero volver, volver, volver A tus brazos otra vez Llegaría hasta donde estés Tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Quiero volver, volver, volver A tus brazos otra vez Volver, volver, volver A tus brazos otra vez Llegaría hasta donde estés Voy, volver, volver A tus brazos otra vez A tus brazos otra vez ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video